La crisis en el país se profundiza la tragedia social y el régimen luce incapacitado para dar soluciones. El régimen prácticamente parece una partícula frente a lo inmenso, lo grande que tenemos de tragedia social en el país. No gobierna el gobierno en Venezuela. No tenemos gobierno en el país. En los hechos está rendido el gobierno frente a la inmensa crisis. Y esto se demuestra con el hecho ocurrido ayer en la ciudad de Caracas, en Miranda, en Vargas, en la Gran Caracas, con el apagón que se realizó o que se dio dos veces de manera consecutiva el día de ayer. El país a oscuras, el Zulia a oscuras, pero siempre el régimen trataba de mantener a Caracas con luz. Pues bien, ayer se les rompió Caracas. Ayer se rompió esa cortina con la que pretendían proteger a Caracas para que no se viera afectada también por los apagones. Y ayer quedó en evidencia de forma definitiva y lo podemos establecer como un contraste que un país con tanta energía es un país que prácticamente permanece sin luz a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. ¿Por qué? Porque se robaron los recursos con los cuales generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no tienen ni un bombillo para reponer en las calles a oscuras. Porque no tienen ni siquiera vehículos de estos escalera, vehículos jirafa, para ir a reparar una avería eléctrica en cualquier rincón del país. Y no cuentan con transformadores para reponer los cortes de luz en ninguna parte de Venezuela. Esa es la razón y no el saboteo como permanente y recurrentemente quieren tratar de decir que es el responsable. Mientras tanto, vemos a un gobierno que no tiene en definitiva una gerencia pública que no tiene ningún tipo de acción pública, encerrados, ociosos, con una pila de fanáticos en un tal congreso del PSV, bueno, ignorando definitivamente todo lo que ocurre en el país y pretendiendo responder la situación de crisis dramática que hoy tenemos con nueva situación de persecución o de represión como han pretendido establecer con esta propuesta ahora en relación al expendio de gasolina para todos los ciudadanos que tengan vehículos en el país, amarrar la venta de gasolina al carnet de la patria, eso que ellos llaman carnet de la patria, que para nosotros es el carnet del oprobio el carnet de la infamia, el carnet de la deshonra, de la dignidad de los venezolanos y que por tal razón hoy desde aquí la causa R convoca al pueblo venezolano a no participar en el tal censo vehicular en el país desde hoy convocamos incluso como antesal al gran paro nacional que hemos estado proponiendo como un gran acto de desobediencia civil así como el pueblo venezolano se plantó frente al fraude electoral presidencial del 20 de mayo dejando las calles vacías en un acto sin precedentes de desobediencia democrática así mismo convocamos a este pueblo a no dejarse, a no prestarse para que la venta de gasolina sea ligada a este carnet de la infamia como pretende el régimen en esta oportunidad que de paso no tiene asidero en ninguna parte porque el único documento legal constitucional que nos identifica es la cédula de identidad y no puede ser entonces que ahora vengan con un carnet supuestamente de la patria este carnet de lo propio a plantarse para relacionar o vender la gasolina ligado a él y donde queda el registro automotor por ejemplo el registro automotor que expende o que entrega este certificado de circulación para cada ciudadano que tiene un vehículo que lo identifica donde queda esto se evidencia entonces que se trata de una operación política con la cual pretenden esconder el razonamiento de gasolina que es al final de cuentas donde van a llegar y esconder o justificar el aumento desmedido de la gasolina que pretenden también por esta vía eso es lo que al final se esconde frente a esta situación de tal manera que no hay fundamento alguno para que estén o pretendan obligar a los venezolanos a esta situación porque sencillamente sostenidos en el principio constitucional de la libre afiliación y la libre conciencia sustentado en eso repito ratificamos nuestro llamado a desobediencia civil frente a esta convocatoria que tiene el régimen en este caso y por otro lado ayer decía Maduro que como fuera por las buenas o por las malas iba a poner en marcha un cambio económico en Venezuela cuando vemos a un a un gobernante decir que por las buenas o por las malas va a imponer un cambio económico revela es la ignorancia que tiene en relación a la economía la economía es una ciencia la economía no se detiene o avanza por los caprichos de un gobernante o por los impulsos intestinales que pueda tener un gobernante no señor la economía tiene sus reglas la economía tiene su particularidad y buena parte de esa regla descansa en el tema de la confianza y en este régimen no hay absoluta confianza de tal manera que por esa vía Maduro lo que pone en evidencia es su ignorancia en relación al tema económico y debo agregar adicionalmente debo agregar que el si el tema es el cambio económico ya Maduro logró un cambio económico aquí antes teníamos una moneda fuerte y ahora no la tenemos antes teníamos los trabajadores poder adquisitivo con el salario que devengábamos y ahora no lo tenemos antes teníamos una PDVSA produciendo y por supuesto que ahora tampoco la tenemos antes teníamos poder de compra poder de compra y ahora no lo teníamos antes producíamos bienes y servicios en Venezuela y ahora no lo producimos de tal manera que ya ya Maduro provocó o generó el cambio económico que solo un gobernante incapaz que solo un gobernante incompetente puede lograr que es destruir prácticamente un país ese es el cambio económico que ya Venezuela tuvo por tanto frente a esa agudización de la crisis frente a los anuncios hechos que para el próximo 20 de agosto va a entrar en vigencia un nuevo cono monetario que lo que hace es complicarnos la vida enredarle la vida más al venezolano bueno y que no resuelve el tema de la hiperinflación ni resuelve el tema del poder adquisitivo de los ciudadanos ni resuelve el tema de la medicina ni resuelve el tema del hambre bueno dado esta situación nosotros queremos ratificar una vez más como ya lo he dicho antes hay este es un momento adecuado para convocar a paro nacional y para ello hemos también propuesto una fecha posible también para el debate para todos aquellos sectores que hoy están haciendo una consulta en relación al tema de la convocatoria a paro nacional también les proponemos una fecha probable para ser debatida y para que todos en conjunto asumamos una fecha determinada y la que propongo es el 20 de agosto como respuesta concreta real contundente a el nuevo cono monetario de ruina que entra en funcionamiento según Maduro el próximo 20 de agosto esa es una oportunidad concreta para que todo el país se unifique en la lucha para que el sector eléctrico el sector de la educación el sector de la salud para que las enfermeras los médicos los radiólogos los bioanalistas todo el sector salud que está parado en este momento se sientan además fortalecidos en el reclamo que están haciendo cuando todo el país también les acompañe en un paro gigantesco nacional en toda Venezuela y este no es un paro de empresarios esto no es un paro de comerciantes este es un paro de los ciudadanos es un paro que como el 20 de mayo deja las calles vacías es un paro que es el inicio el primer paso de una serie de eventos de lucha que nos lleven finalmente a resolver de forma definitiva y de raíz el tema de la crisis en Venezuela está demostrado que Maduro no gobierna que en Venezuela no hay gobierno y que requerimos de un gobierno diferente de un gobierno que gobierne de verdad verdad y dada la incapacidad que tiene este régimen de resolver los problemas de esta crisis que nos agobia en la cual está inmerso toda Venezuela y todos los venezolanos bueno que recapaciten no pueden gobernar pónganse a un lado hay que nombrar un nuevo gobierno en Venezuela hay que establecerlo y tiene que ser un gobierno de unidad nacional que nos comprometa a todos así como todos debemos estar comprometidos en esta lucha a la que hoy convocamos porque aquí nadie puede ser indiferente para salir de esto nadie porque aquí los afectos al gobierno los que tienen simpatía con ellos todos sufren esta calamidad y esto lo hacemos este paro nacional es precisamente una respuesta a una situación que es inviable que es insostenible no podemos vivir en estas condiciones tenemos derecho a defendernos y el paro es para defendernos de un régimen que definitivamente nos quiere destruir como nación porque que es la nación sino este territorio con su gente con su cultura con su manera de vivir no no nos vamos a someter y en ese sentido convocamos entonces a la unidad de todos aquellos que quieren salir de Maduro aquellos factores políticos que quieren salir de verdad de Nicolás Maduro convocamos al pueblo entero mayoritariamente a acompañarnos en esta lucha porque los cambios en Venezuela y la salida de Maduro no va a venir caída del cielo o porque a él se le ocurra de buena manera o de buen corazón convocar como dicen algunos por allí bueno esta situación va a implosionar vengan acá yo les entrego el poder no esto hay que presionarlo para que definitivamente encontremos de verdad una solución esa es la realidad por eso estamos entonces convocando a este paro nacional porque no porque no podemos vivir así en estas condiciones porque esto es sencillamente insostenible porque el paro nos unifica a todos en la lucha porque el claro el paro también permite deslindar de aquellos que quieren salir de Maduro y de aquellos que quieren convivir con Nicolás Maduro ¿cuáles son los sectores con los que se ha reunido que apoyan o apoyarían este paro o se ha reunido o no se ha reunido que le han dicho por nuestro lado hemos venido haciendo una serie de consultas con distintos sectores en el interior del país positivamente incluso con sectores que representan el sector empresarial pero es que el paro no es una convocatoria de empresarios yo le quiero quitar la mortificación a los empresarios que dicen nosotros no podemos convocar que no convoquen nada este es un paro es nuestro este es un paro de los ciudadanos de los ciudadanos es una respuesta de un país que no puede seguir viviendo en estas condiciones ese es el planteamiento y yo le pido a todos los demás sectores que están haciendo la consulta que incluyan la fecha del 20 como fecha hipotética y que terminen la consulta porque en esto no creemos en que uno por un lado pueda hacer el llamado el éxito de esto depende de que lo convoquemos absolutamente todo ojo pero cuidado se les quema la parrilla cuidado se les quema la parrilla de tanto estar dándole vuelta y vuelta y vuelta y se pasa la carne de cocción señores pónganle atención al país vean lo que está ocurriendo en el país no podemos dejar solo al sector salud no podemos dejar solo a los sectores de trabajadores que dieron el primer paso y están en este momento exigiendo solución solución que no van a encontrar porque este gobierno no tiene ni puede hacer gestión pública y su respuesta es sencillamente la represión la persecución la ilegalidad como estamos viendo con el pretendido censo vehicular para expender gasolina ¿María Corina Machado está dispuesta a apoyar a su madre? no sé habría que preguntarle a ella pero yo en María Corina lo que he visto es determinación para luchar y liberar este país me imagino que en su momento habrá un pronunciamiento pero la que se ha visto mucho rechazo en el sector salud cuando salen a las calles no ha visto cuando algunos dirigentes políticos se han tratado de sumar a esa exigencia por salario indigno se ve un rechazo pasó con María Corina Machado ¿no temen que esa clase de trabajadores no ha ven rechazo a la exigencia política por tomar de alguna manera el protagonismo de esa iniciativa no yo creo que esto sencillamente fortalece una una posición de reclamo porque aquí debemos estar claros bueno yo vengo mi 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 origen es precisamente el origen del el el trabajo es la lucha sindical y en este caso en este caso en medio de esta hiperinflación en medio de esta dictadura yo puedo afirmar que la discusión o defensa de un contrato colectivo no tiene sentido en medio de esto no tiene ni siquiera sentido el régimen puede decidir mañana ponerle a los trabajadores el mismo salario que le pone o la misma remuneración que le otorga a los militares pero eso no significa nada en un país que tiene como expectativa para el mes de diciembre un millón por ciento de inflación de manera pues que tendríamos que revisar y al fin de cuenta la lucha que hoy da cualquier sector de trabajadores del país es la lucha que da el ama de casa es la lucha que da el del transporte público es la lucha que da el desempleado es la lucha que da el joven estudiante universitario cuando ve que a su universidad no le entregan presupuesto es la lucha que da la familia que envía a su muchacho a clase pero que no tiene con qué comprarle útiles escolares aquí nadie está excluido de esta lucha y la lucha es absolutamente de todo porque es reivindicativa y porque es necesariamente política en función de buscar un cambio definitivo y radical desde el punto de vista de raíz me refiero del cambio de régimen de modelo y de quienes hoy están al frente del poder de la mejor de la mejor se encuentren de la mejor el argentino y de quienes hoy de la mejor